Les decía, esta noche es una cena de acción de gracias. ¿Por qué tenemos que agradecer a Dios? Yo creo que está más que decirlo. Dios es bueno con nosotros, Él nos da muchas bendiciones durante todo el año. Bueno, aparte de eso, con el simple hecho de tener vida cada día, amanecer, respirar, es un motivo más que suficiente para agradecerle día con día. Pero como hablábamos temprano con los integrantes del canal, a veces somos tan mal agradecidos que solo nos despertamos, nos dedicamos a nuestras actividades y se nos olvida decirle gracias a Dios por un día más de vida. Así es de que para todos aquellos que se nos olvida y somos tan mal agradecidos, nosotros en el canal una vez al año lo apartamos para agradecer a Dios por el simple hecho de tenernos con vida y tenernos con salud. Así es de que ese es el propósito principal esta noche, esta cena es para dar gracias a Dios por todas las bendiciones, por todas las maravillas que Él hace con nosotros día con día. Y obviamente durante todos los 365 días del año. Así que vamos a ver si hay alguien que nos quiera acompañar a hacer una oración para dar inicio a la cena. Alguien que levante la mano y que quiera dirigirnos una oración. Por allá, el gordito. Ahí tenemos el gordito, tenemos el micrófono. Vaya, recuerden que cada quien, cada uno con sus palabras, ya van a traer masillas los que están por ahí. Eso gordito, sí se hace gordito. Cada quien con sus propias palabras, aquí Juan, Fernando, se llama Fernando, ya no se llama Juan y Gordo, se llama Fernando. Fernando, Fernando nos va a guiar en una oración, así que voy a pedirle a todos que se pongan de pie. Reverencias, si andan con gorra, con sombrero, con lo que sea, que por favor lo bajen un ratito. Y vamos a levantar una oración de agradecimiento. Cada quien, cada uno de las personas que nos acompañan esta noche, en este lugar, creo que tienen sus propios motivos para agradecerle a Dios esta tarde. Así que, cada quien con sus propias palabras, una oración en agradecimiento a Dios. Fernando. Así es. Que tengan todos muy buenas noches, ¿verdad? Ya que se me ha sido encomendado dirigir esta operación, ¿verdad? Vamos a hacerlo todos juntos. Van cambiando el micrófono. Hola, 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 hola. Hola, hola. Así vamos a hacerlo todos juntos, ¿verdad? Y pues, hay un despedido que le enseñó usted con sus propias palabras, ¿verdad? Soberano Padre y buen Dios, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Señor, y perdona nuestras ofensas, Padre, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos permitas caer en ninguna tentación, Señor, y líbranos de todo mal, porque tú es el reino, Señor, el poder y la gloria por los cielos de los cielos. Esta noche, Padre, que damos las gracias, porque nos has permitido culminar un año más, Señor amado, y nos tienes con vida, a pesar de todas las adversidades, Señor, porque sabemos que hemos pasado momentos difíciles. Porque sabemos, Señor, también de que, así como ha habido momentos de felicidad, Señor, también tenemos que agradecerte por todo ese momento duro, Señor, que no nos esperábamos que llegaran nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú esta noche, guiando esta acción de gracia, Padre. Bendiga también a cada uno de los que se han hecho presentes. Usted sabe con qué sacrificio han venido, Señor. También bendiga a la familia que está realizando también esta hermosa acción de gracia, Padre. Bendiga a la familia Viera, bendiga a la plaga, Señor. Ahí también bendiga a cada uno de los que han venido, Señor amado. Y esperando que esta noche, Padre, estemos todos en comunión, Señor amado, como usted, así lo pide, Padre buen Dios, porque esto es para borrarlo a usted, Señor. Sabemos, Padre, que no lo hacemos a diario, Señor, y que somos, a veces somos, Señor amado, algo olvidado, Señor amado, y que solo nos acordamos de usted en los momentos duros. Pero aquí estamos, Padre, y sabemos que no hemos venido, Señor amado, de por puro gusto, Padre buen Dios. Venimos a agradecerle por todas las cosas buenas que usted ha hecho en nuestra vida y por todas las cosas malas, Señor. Esperando que el año que viene sea también así de gran bendición, Señor, para cada una de nuestras vidas. Y que sea usted, Padre, guiándonos día a día, aunque seamos rebeldes, Señor. Señor, te pedimos que perdones toda iniquidad, Padre, que seas tú perdonando, Padre celestial, todos nuestros pecados. Que seas tú redimiendonos día a día, Padre, porque sabemos que te fallamos día a día, Señor. Porque sabemos, Padre, de que no podemos vivir sin usted, Padre. Porque con usted todos lo somos, Señor, pero sin usted nada podemos hacer, Señor. Esta noche, Señor amado, te pido por la vida de todos los que estamos aquí, Señor amado. Y también a los que no han podido estar, ya sea porque están ocupados, Señor, o porque están enfermos, están estorbados de salud, Padre. Así sea también, Señor amado, bendiciendo a esas personas que se encuentran detrás de esas bactolinas, Padre. Usted sabe el sufrimiento que están pasando. Así como hay personas que están pagando, Padre, algo que tal vez han hecho aquí en la tierra, Padre. También hay personas inocentes, Padre, pero seas tú dándole fortaleza donde quiera que estén. Y nos ayuda a salir adelante, Padre. Bendiga a sus familias, Señor amado. Y algún día yo pueda reconocer, Señor amado, que usted es el Rey de Reyes y el único Salvador de nuestro corazón y nuestra alma, Señor amado. Esta noche nos despedimos, Señor amado, no de tu presencia, Señor, sino que confiados, Padre, que tú siempre estás con nosotros, Padre, buen Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, Señor amado. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a pasar a esta humilde cena que tenemos preparada para todos ustedes. Lo vamos a hacer de una forma ordenada. Pero mientras estamos disfrutando de los cerrados alimentos, tenemos aquí a la banda que nos acompaña para que sintamos un ambiente más tranquilo, más relajante. Ellos van a estar tocando durante durante toda la cena, durante durante este evento. Ellos nos van a estar acompañando también. Así que disfrutemos también de ellos y un fuerte aplauso a ellos y agradecimiento también por acompañarnos a esta noche. Gracias. Así que por ahora vamos a comenzar primero con los niños. Vamos a hacer una fila de acá para allá. Así que los primeros niños acá, por favor, allá pueden correr, por allá o por acá, por donde sea que esté más fácil. Acá van a ayudar el diablo con Julio a obtenerlos. Atrás, 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 allá atrás, allá atrás, allá atrás, allá atrás. Vaya rosa, niña, poca. Sí, pero está ocupada. O allá también, allá si quieren sentarnos por allá. Vamos, niños. Eso, haciendo fila, filita, filita. Eso, eso. Hola, Chuf. Allá atrás, los que van llegando. Hola, Chufillita. Pasen. Allá atrás, los que van llegando, allá atrás. Recuerden dar una porción ahorita para los niños. Acuérdense. Entonces, si quieren pasta, pasen directamente a la pasta. Toma. Guau, Pioza Chele. Ponga la mano, ponga la mano. Ponga la mano, ponga la mano. ¿Y tu plato? Allá atrás hay plato. Ya te he olvidado tu plato. Eso, po. Sí, sí, sí. Guau. Estos son los panes. Uy, qué rico se ve todo. El arroz. Uy, la pasta. Qué rico. Eso, viejo Chele. Esa es la pasta, mire, viejo Chele. Va a estar rica. Qué bonito se miran todos los niños. Guela, miren qué larga esa fila. Aunque no lo crean, miren qué larga esa fila. Llega hasta atrás. Demasiada, grande. Eso, chiquitines. Guela. ¿Y si tienen hambre, va? Bastante. Eso, miren, guela cuántos chiquitines. ¿Y qué hace la cuca? ¿Cómo no vas a ir, cuca? Y la cuaqui, cuaqui, ¿qué pasó, cuaqui? Ya no es niño usted, pues, cuaqui. A ver. Ah, sí, las dos haciendo filita. Ah, usted va a pasar con los adultos. Oh, con los adultos. Ah, me gusta, me gusta. Guela, miren qué rico, bebé. Todas las niñas se tienen miedo al chile. Ah, es que como lleva banero, por eso. Te pinta, lleva tres chiles. Ah, sí, de paso, me va. Oh, qué rico, todo. Qué lindo. Eso, chelito. Hubiera partido un pedazo más pequeño para los niños. Este, el voy a partir más pequeño. Ajá. Así como esta, mira, partida acá, a la mitad. Guau. Las ensaladas, la pizza, también hay pizza. Para los niños, ¿qué creo que se van a comer? Esto es lo que más me gusta a mí. Se mira bien rico. Ah, también acabaron, le gustó, sigue, mira, rico. Ojalá que esté rico también. Sí, sí, sí. Oh, mire el pan con ajo, los postres. Wow, los yogures, los churros. Es que todo es, mira, delicioso. Hola, chiquitín. Miren cuántos niños haciendo fila, eh. Qué bonito.